La Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, se ha dedicado a formar profesionales para el mundo. En su cumpleaños número 50, los estudiantes manifestaron cuál sería el regalo para el alma mater. Yo le regalaría lo máximo porque, viéndolo bien, aquí en el departamento del Chocó es una universidad muy... O sea, viendo que no tenemos casi la oportunidad de estudiar muchas personas, hay muchas personas que tienen la oportunidad de estudiar, pues ella ofrece y le abre las puertas a muchas personas que no tienen económicamente la facilidad de realizar sus estudios superiores. Siempre le he regalado a la universidad mi compromiso en cuanto a la academia, ser más comprometida, debido a que esa es una de nuestras fallas, la calidad en cuanto a academia. Le regalaría mi esfuerzo, obviamente, porque tengo que reconocer el esfuerzo que hacen los docentes para editar nuestras clases. ¿La universidad qué es lo que más le gusta? Me gusta la empatía que manejan algunos docentes para editar las clases, el apoyo en el deporte, en la cultura. Los estudiantes también expresaron las posibles causas que nos ha permitido que la universidad sea una de las mejores del país. Como el facilismo, siempre queremos lo más fácil y todo lo demás, y también falta como un poco de compromiso con los docentes, y también los mismos programas universitarios fundamentar más sobre el área de práctica, sobre cómo nosotros nos viéramos en el área ya laboral. Primeramente, nuestro entorno social, la violencia que vive en la actualidad el departamento, porque no solamente es a nivel KIDDO, es el departamento, también las dificultades que tienen personalmente los estudiantes en cuanto a recursos económicos, otras de también sacar espacios de calidad para estudiar, entre otras cosas. El secretario general Fernely Valencia dio a conocer cómo se llevará a cabo la celebración de los 50 años de la Universidad Tecnológica del Chocó. El día 6 de marzo se conmemoran los 50 años de vida institucional de la Universidad Tecnológica del Chocó. Para ese día se tiene contemplado hacer un evento en el cual van a participar, se va a hacer un reconocimiento a los fundadores de la institución, a los rectores, a los miembros del Consejo Superior. Igualmente, se va a hacer el lanzamiento de primera vez del himno de la institución y de la bandera que fue ya aprobado por parte del Consejo Superior en la sesión realizada en el mes de febrero. Que se vinculen a esta conmemoración, sabemos que es la única institución pública universitaria que tiene en nuestro departamento. Esta conmemoración se va a realizar durante todo este periodo del año de 2022. Habrá un espacio para los estudiantes, habrá un espacio igualmente para los egresados, se va a realizar una conmemoración a los docentes. Entonces, es un mensaje de invitación para que se vinculen a todo este proceso de conmemoración de los 50 años de la Universidad Tecnológica del Chocó. Al transcurrir los años, la universidad ha ido generando cambios significativos, uno de ellos es la implementación de nuevos programas de formación. Hemos crecido desde el punto de vista de estudiantes matriculados, hoy contamos aproximadamente con 13.700 estudiantes activos, tenemos nuevos programas, entonces es un crecimiento desde el punto de vista tecnológico, la universidad ha crecido. El tema de la pandemia nos permitió incentivar o incentivar, implementar nuevos sistemas educativos, el nuevo sistema educativo a través de la virtualidad, entonces esto nos ha permitido crecer significativamente. Los chocuanos tenemos que crear nuestra institución, tenemos un sinnúmero de carreras de todas las áreas profesionales, es decir, que aquí cualquier persona puede, tenemos la facultad de ingeniería, la facultad de educación, la facultad de arte, la facultad de derecho, es decir, tenemos un sinnúmero de programas, los cuales de acuerdo a cada un interés que tienen los bachilleres para escoger y que se vinculen como egresados para estudiar, perdón, en esta institución de educación superior. La universidad siga aportando al desarrollo de nuestro departamento, siga dando profesionales, que cuáles hacen sus aportes, tenemos profesionales en todo Colombia, en todo el mundo, es decir, la universidad es un espacio para eso, para crecer. ¿Y la idea es que sea una de las mejores del país? Esa es la idea, seguir creciendo desde el punto de vista académico, estamos ya iniciando, tenemos muchos procesos, muchos programas en proceso de acreditación, ya contamos con un programa acreditado, entonces la Universidad Tecnológica del Chocó en sus 50 años ha crecido, ha hecho unos cambios significativos, aportando demasiado al crecimiento del departamento del Chocó. Feliz cumpleaños a la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, y que siga formando profesionales por muchos años más. Felicitar a nuestra alma mater por su cumpleaños, debido a que es una fecha muy agradable y digna de conmemorar, porque es la que nos va a ver, nos está viendo crecer profesionalmente, y la que también nos va a titular y nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas, porque esto es para siempre. Y que siga educando a muchos más. Y que siga educando a muchos más, y también hacerle una invitación a los que se están graduando, a cada uno de esos bachilleres, que vengan a su universidad, que hagamos de esta universidad la mejor del país, porque el compromiso es de nosotros, y para con nosotros, y también para nuestro territorio. Paula Cantillo, CNC Noticias. ¡Gracias!